El Mish as-salamu alaykum Hola, ¿qué vayas-salam? ¿Halo Chosso Máya? ¿Halo? Sí, Miss ¿Tú van a ver? ¿Puedes ver qué? ¿Puedes ver qué? ¿Tú van aquí? ¿Puedes ver qué? ¿Tú míti a ver qué? ¿Vale que se puede ver? ¿Vale? ¿Vale que se lo que se puede ver? ¿Halo? El Mish ¿Tú van a ver este fondo Ah, bro, porque nos sentimos mucho aquí, ¿es que opinas? ¿Está en tu escuela en tu curso? Sí, ¿no? ¿Cómo opinas? No sé si te presentes, ni si te respondes. No sé si te presentes. Entonces, ¿para qué me ayude? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.